muy buenas a un nuevo vídeo del like a dragon gaiden continuamos la aventura de yuriu y bueno pues tenemos que ir a rescatar a hanawa tenemos localización así que vamos a ello vamos a entrenar un poco no es porque a los de estos tíos la verdad como queda 8 10.000 millones bien hay momentos que te da más pasta un buen atacado aquí 717 bien, ya en el anterior subimos algunas habilidades, necesitamos putos akame para seguir aumentando, pero vamos a la historia principal, este debe ser el ramiki numero 3 del que habló Shishido, el coliseo, Bruno no me espera, en otras palabras que no hace falta perder el tiempo intentando infiltrarme, iré de frente, echa bajo la puerta de Tsuruno venga vamos, vamos a ver que nos encontramos, a lo mejor me pego una paliza y no puedo pasarme este trozo, pero puedo suponer que si, me voy a estar esperando unos cuantos Tienen cara de tener muchos amigos, bueno, 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 cuanta gente hay aquí ¿Eso? ¡Oh! No, 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 no. ¡Oh! No hay que usarme a las piernas. ¿Puedes usarme un poco más? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ey! ¡Cuey! ¡Mira aquí! ¡Oh, mira el medidor de calor! Sí, verdad, hemos aumentado, ¿no? ¡Dios, pero tengo poca vida, sí! ¡Ya! ¡Ya! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Para! ¡No! ¡Ah! ¡Ja! ¡Ya! ¡Esta patada! Se me ha dejado bien tocado No puedo comer nada, o sea, no puedo... ...combrar nada ahí, ¿no? Vale, tiene que agarrar alguna cosa ...complemento No puedo reconocerlo en alguno Ah, me lo han quitado ...completo ...complemento ...completo 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 Vamos, vamos No, no, aquí hay muchos sitios a pelear a Shakuma y al shakuma esto me lo pega tú está duro que no e y 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 Hay que tomarse algo, por si acaso este tiene que una hostia buena. Y que con los normales aquí vamos, con una hostia buena me puedo llevar. La barra no hay nada. Vamos, vamos, vamos. Trabajo lo vamos a ir. Quiero decir a... El enemigo es normal. La he pillado. Oh, lo logró. Es como una araña. A ver, espera. A la mazaza no la llevamos. A la mazaza no se puede acercar a los miembros. ¡Así no hay, no hay. ¡A la mazaza no le doy! Hostia, cuidado. Apenas voy a gastar todos. Venga, Yuri. No voy a ganar ya, ¿no? Que tiene tres barras. No voy a ganar ya. No voy a ganar ya. No voy a ganar ya. ¡Ay, mierda! ¡Hola! ¿Hago de vida? No podía andar. ¡Ya! ¡Ale, tío! ¡Ale, tío! ¡Hace esto! ¡Eh, eh, eh! ¡Galas, quitas! ¡Galas, quitas! ¡Ya! ¡A ver, mira! Tiene que seguir por ahí. No hay nada. ¿Y aquí? No hay nada. Hasta delante. Tengo tareas, ¿no? Tengo tareas, ¿no? ¡Olar ya! No hay nada. ¡Mata la barrita! ¡Muente, tío! ¡Hostia! ¡Está pegando, eh! ¡Está pegando duro el pavo este! ¡No hay nada! ¡Muente! ¡Es un ordenador! ¡Suscríbete! ¡Es un ordenador! Hay que decir es mejor que la certeza de ellos hacerle ese contrataque. Estaba dando el pavo y el pavo se arregló de ahí. Tengo que comerme algo más. Y eso no ha acabado las cosas normales. Recupero la salud y carga drásticamente el calor. Recupero una buena cantidad. Ostia. Tengo nueve de estos. A ver si nada. Voy a irse un poquito. Saque. No hay nada. No, venía por aquí. Para arriba. Vale. No hay nada. No hay nada. Pero... Es hora de ir a la hora. No hay nada. No hay nada. No. No hay nada. Lo de algo que este pa' a volar la píñetera pistola. ¡Gracias! ¡Pobre la pipa! ¡Está en calcia, tío! ¿Una fotocopia? ¡Suscríbete! Esto atero que merece, sí Otro maletín Atero, atero Atero, atero Otro maletín Está cerrada Habían dicho el primer piso, no subió más de un piso, ¿no? ¿Hanaba? Es muy rápido Pero No, pero No, pero No, pero No, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 ¿Qué es eso? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hay que eliminar a los otros antes de dar pavo. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Se deja escapar, tío. Es que no entiendo nunca esto de los pernos. Es que no entiendo nada. 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 Sí. Es que no entiendo nada. Es que no entiendo nada. No entiendo nada. Es que no entiendo nada. Es que no entiendo nada. Es que no entiendo nada. No entiendo nada. Es que 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 no entiendo nada. La policía está aquí pero Jaramo me ha dicho que no lleve la atención. Mejor no me la juve y voy donde es Kame. Se ha quedado este pendiente. Me ha cortado porque me ha acercado a donde estaba la policía. O sea la calle cortada también. No se va a caer. Lo de la porra este. Hay pesado. El bar de primera de Pocket Circuit, antiguos amantes del Pocket Circuit, abrid el baúl de los recuerdos y volver a echarnos unas escaleras. Y me dio una pelea. Para que lo piense, en su día me metieron muy lleno en ese mundillo. Personalizaba los coches y competía con ellos por ser el mejor. Un juego muy complejo y me lo todo va tan en serio como los pequeñajos. No nos deja la pelea. Oye, ¿qué te apetece echar una carrera al Pocket Circuit? ¿Sabes cómo funciona? Sí, ¿qué tiempos aquellos? Estaba muy metido. Tenía entendido que ya nadie jugaba. Pero parece que aún no es popular. Y tanto. Hace poco que se ha vuelto a poner de moda. De hecho, nuestro local no lleva abierto mucho tiempo. Estoy pensando para adultos que jugaban al Pocket Circuit. Así que estarás comentando. Si tienes tiempo, ¿por qué no echas un vistazo? Según estamos de inauguración, regalamos un kit para principiantes. ¡Ando! Kit gratis. Para que ha cambiado mucho el Pocket Circuit o será igual. No estaría en paz. A ver, me has convencido. Echad el vistazo. Fantástica, adelante, por favor. Sí. ¿Qué opinas del par Pocket Circuit? ¿Está bien? Permite que los autos no desentonen sin sacrificar la esencia de la Pocket Circuit. ¡Muchísimas gracias! Además de Pocket Circuit, también tenemos bebida, así que pásate cuando te apetezca. Toma, aquí tienes el kit para el principio gratuito. Incluye un coche y varias piezas. Disfruta. Gracias. ¿Qué recuerdas? ¡Madre mía! Todavía hay que ir consiguiendo piedras para personalizar el coche, ¿no? ¡Exacto! Aquí tenemos algunas a la venta. Hay ciertas tiendas a la ciudad donde también trabajan con ellas. Aquí para el principio se le incluye lo esencial, así que tendrás que conseguir más piezas y coches para crear un bólido que vaya como un pepino. Muy bien, ¿con qué tengo que hablar para competir? ¡Conmigo! Soy Run, Pocket Circuit Fighter. Como muestra en nuestro principal ingreso es la venta de artículos y bebidas en particular carreras de gratis. Además, cuando ganes, conseguirás puntos que podrás intercambiar por piezas de coches y otros artículos. A poco hay penalización por perder la carrera. Cuanto más compitas, más ganarás. Así que no tengas. Entendido. Cuando quiera competir, tengo que hablar contigo. Me llamo Yurio. Por cierto, encantado. Un placer, Yurio. En el mundo de Pocket Circuit lo normal se refiere a los pilotos con apodos o diminutivos. Así que si no te molestes, te puedo llamar yo. Claro, adelante. ¡Estupendo! Muchísimas gracias. Estoy deseando competir en muchas carreras contigo, Yurio. Pocket Circuit viene genial para despejarse. Debería volver a pasarme cuando tenga tiempo. Pero vamos a correr, ¿no? Turbo, concentración de piloto, cambiar, avanzar, rebobinar. Ya, vamos a empezar… Deja que te presunto en tus carreras. Los coches se colocan en los carriles que llegan al que completan las vueltas primero. Si no te quedes ahí mirando, puedes darle un poco a tu coche con tu espíritu de piloto. Yui para usar el potenciador. Tienes velocidad, ten en cuenta que solo podrás potenciar tu coche un número limitado de veces. Así que la potenciación es más fácil salirte del carril. Como ahora, tu coche está a punto de salir. Usa B rápidamente para enderezarlo. Cuando veas peligrar el coche, pulsa el botón lo más pronto y rápido posible para evitar subir más desgracia. Con los perros así podrás salvar el coche con B cuando el medidor de la parte superior izquierda tenga energía. Ahora tienes que llegar a la línea de meta, te puedes precisar, puedes acelerar la carrera. Al final hay esa terapia derecha para acelerarla. Ya ahora lo están típidos, sabéis, vienes en cualquier carrera. Si quieres volver a oírla o quieres dar un consejo, habla conmigo. Es correr normal. Es correr. No ayúden. Vale, apuntos. Vamos a participar normal. Vamos a participar en el carrera. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Pikuma! ¡Nuevo reto! Nos falta el karaoke, ¿no? ¡Nos hemos encontrado el karaoke! ¡Esperamos que veamos pronto! ¡Has llegado nuevas piezas a la tienda! ¡Habla con el encarrollo y échale un ojo a la selección! Vale, espera. Esto es un minijuego. Estas cositas molan. Seguro es un rato. Vuelve a los arcades. Karaoke no hay. Este es el club. Este es lo de... Shogi al aire libre. Balón de juego. Bar y Villares. Bar. Nuevo Momoko. Momoko. Bichi Tower. Torre de Golf. Coursera. Como no sea el bar. Nuevo Momoko. Un maletín. Esto es un parking, ¿eh? Aquí mete el coche, pim pam. Y para el edificio. Pero vamos a ir, si la policía nos deja. ¿A dónde irá? Pueba. Mi voz. No. Encontrarse. Maura. Máura. Pueba. Y表. Pueba. Uf. Máura. No tardaban, no tardaban, no tardaban. ¿Qué tardabais? No tardaban. ¿Dónde es? ¿Arriba, abajo? Si quieres, no te lo tengo que decirle a la jefa. Jefa, quiero cantar. Vaya, vaya, un cliente nuevo, qué alegría, y poca cosa, pero si quieres dejarte la garganta en el carro, dale a dos millones, puedes cantar hasta que hasta, fónica, pierda la cara, ¿o qué? Muchas gracias, la máquina está por ahí. Bueno, le quedará un sin calor, nada, cantar solo. ¿Qué? Yo, si, ¿o ta'o? ¡Suscríbete al canal! 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 Con... con me has de ver. ¡Venta! ¡Qué gozarron! Dios... ¡Hostia! ¿Qué hacéis, tío? ¡Qué calor! ¡Vamos, Jenis! Muy bien. ¿Ese era el parking del coche que me dejó el pavo? Le hicieron una foto. Coche negro. Listo. Vamos a hacer fotos. Trae muy bien. He sacado la foto al que me pidió. Debería enseñársela. Vale, ya la tenemos. Cuando nos volvamos a encontrar al pavo, Le llaman la foto. ¡Ah, sí! Bueno, pues lo vamos a dejar aquí en esta parte. Mira cómo vale, tío. No, tía ahí. Eh... lo dejamos aquí. En esta parte. Y en el siguiente hablaremos con Akami. A ver qué... Qué sucede. Cómo... Cómo se conduce la historia. A partir de ahora, después del rescate de Hanawa. Espero os ha gustado este vídeo. Sabéis darle like, suscribiros al canal para más. Y nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Jajaja. Unupatamente. Ну, yup. Peñán por cuanto mejor que un pie de peso pues un poco siente. Hay mo velocity. Can nosotros fechar y docely. No, lo dejamos a madera diagonal. Apartarnos con el sueño que debió 25,000 veces. Abrañ boleh fuera. No, me balla nada.